Si te sientes deprimido y no puedes alabar a Dios Y te sientes opresionado por las huestes de Satanás Si te sientes retentado y no sabes a dónde ir Solo dobla tus rodillas y glorifica al Señor ¡Gloria a Dios! Porque en medio de tus problemas ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Porque en Cristo hay poder ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Si te sientes el atado es solo para recordarte que esas cadenas ya son rotas cuando le alabas ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Porque en Cristo hay poder ¡Gloria a Dios! 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 Porque en medio de tus problemas ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Gloria a Dios, porque en medio de tus problemas Gloria a Dios, porque en Cristo hay poder Gloria a Dios, si te sientes ser atado Es solo para recordarte que esas cadenas ya son rotas Cuando le alabas, cuando le alabas Cuando glorificas al Señor Escucha Señor mi oración Considera mi pensamiento Atiende a la voz de mi clamor Mi Rey, mi Dios, porque a ti oraré Oirás mi voz de mañana Oh Dios, de mañana me presentaré Ante ti esperaré Escucha Señor mi oración Considera mi pensamiento Atiende a la voz de mi clamor Mi Rey, mi Dios, porque a ti oraré Oirás mi voz de mañana Oh Dios, de mañana me presentaré Ante ti esperaré Amén 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Solo creyendo en Dios, solo teniendo a Dios, yo pude soportar. Las cosas que pasé y cuánto ya lloré que hoy debo recordar. Si yo no creyese en Dios, si yo no tuviese a Dios, no quiero ni pensar. ¿Dónde estaría yo sin la mano de Dios? Solo creyendo en Dios, solo teniendo a Dios. Es que yo tengo paz. Y solo orando a Dios, solo alabando a Dios, tengo gozo en cantar. Si el mundo me ha de engañar, si todo me ha de faltar. Todavía creo en Dios, en el sufrimiento veo, el amor y el consuelo que Dios me dará. ¡Aleluya! 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 Si el mundo me ha de engañar, si todo me ha de faltar. Todavía creo en Dios, en el sufrimiento veo, el amor y el consuelo que Dios me dará. En el sufrimiento veo, el amor y el consuelo. Que Dios me dará. Varios años he luchado por ser bueno Y no puedo ni he podido ser mejor Mas no puedo hacer el bien como yo quiero Porque es malo y perverso el corazón Ven a mí, ven a mí, quiero hacerte descansar Dice Cristo invitando Ven tus cargas llevaré Si es pesada no la puedes Dame hoy tu corazón Tu corazón En el mundo he querido Sin reproches Presentarme con un limpio corazón Más engaños y fracasos He tenido Y no puedo sin la ayuda del Señor Ven a mí, ven a mí Quiero hacerte descansar Dice Cristo invitando Ven tus cargas llevaré Si es pesada no la puedes Dame hoy tu corazón Tu corazón Ven a mí, ven a mí, ven a mí Quiero hacerte descansar Dice Cristo invitando Ven tus cargas llevaré Si es pesada no la puedes Dame hoy tu corazón Dame hoy tu corazón Tu corazón Tu corazón Y lo presiento Y lo presiento Cuando te alabo Jesús Creo que todo Será así Yo espero Que vuelva Que vuelva Jesús Te necesito En mí Y estar contigo Allí Solo hay vida Solo hay vida En ti Jesús Eres la luz Aquí Mi alma anhela Que vuelva Que vuelvas Que tu iglesia Espera Que tú regreses Así Oh mi Jesús Te quiero encontrar De los cielos Regresarás Con los ángeles Vendrás Yo espero Que vuelvas Que vuelvas Jesús Te necesito En mí Y estar contigo Allí Solo hay vida Solo hay vida En ti Jesús Eres la luz Aquí Mi alma anhela Que vuelvas Y tu iglesia Espera Que tú regreses Así Que tú regreses Así Que tú regreses Así Así